Por un mejor vivir, el programa de mayor impacto en el área metropolitana presenta la continuación de la serie Fuerzas Ajenas. Laura decide entrar en el mundo del adulterio. Tú no eres infiel primero, tu marido lo va a hacer. ¿Y tú qué crees? ¿Que él no es infiel a ti? Yo tenía razón, era cuando me dijo que no me casara, porque es un inútil para nada, que no servís para nada. Jamás vas a querer volver a tu vida aburridísima que tienes. Cuando algo insólito sucedería. Yo me voy, yo me voy con mi papá y mi chico rojo. Quiero decirte que lo sé todo. ¿Qué cosa? ¿Qué todo? Fuerzas Ajenas Por un mejor vivir Sábado 7 horas por Univision